En este momento no vendan, no le vendan a los coyotes. Vamos a establecer una estrategia esta semana donde todos ustedes los productores podrán guardar sus cosechas. Para con estos elementos que finalmente determinemos el precio real que debe de andar mínimo en 25 mil pesos la tonelada. Ese es el precio que debemos de tener en este momento.